Hola chicos aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría comencemos. Fuimos al pueblo me puse una capucha, Katara hola tu eres ese chico porque escapaste de nosotros, Aro debes estar confundiéndome con otro chico, dije para nada eres tu el que hacía tierra control la señora cerró la puerta y ventana, señora te vieron haciendo que, Aro están locos madre mira como están vestidos, dije eso fue ofensivo mocoso, señora sabes lo peligroso que es eso sabes lo que pasaría si te descubren haciendo tierra, control hombre abran la puerta, Soca nación del fuego actúen normales, dije así agarrando una botella de sake bebiendo la señora abrió la puerta, señora que es lo que quiere ya le pagué la semana, hombre el impuesto se duplicó y no queremos accidentes verdad, el fuego a veces es tan difícil de controlar la señora le pago, se puede quedar con las de cobre yéndose, dije amable tipo cuánto tiempo lleva la nación del fuego aquí, señora 5 años oza y el señor del fuego usa nuestro carbón como combustible para sus barcos, Aro son unas bestias siempre nos roban y todos aquí son demasiados cobardes como para hacer algo, señora silencio Aro no hables así, Katara pero Aro es un maestro tierra puede ayudar, señora la tierra control está prohibida, no ha causado más que miseria para este pueblo el jamás debe usar sus habilidades, dije aunque diga eso ese mocoso tiene un don pedirle que no lo use es negarle una parte de él es parte de lo que es, señora tu no entiendes, Katara entendemos que Aro puede ayudar en la batalla que más podría hacer la nación del fuego que no haya hecho, señora podrían llevarse a Aro tal como lo hicieron con su padre, dije eso explica luego de unos minutos, Aro mi madre dijo que pueden dormir aquí esta noche pero deben irse temprano, dije gracias veré que Apa no se coma toda la paja Apa me vio, que esperabas glotón en la noche, Katara Aro fue muy valiente al usar la tierra control para salvar a ese anciano, dije debiste haberle dado un empujón, Katara supongo, Soca nosotros debemos dormir ahora nos vemos en el amanecer, Katara podemos dormir hasta tarde algún día, dije lamento decir que no, hay maestros fuego debemos irnos cuanto antes, Soca así es no quiero desayunar bolas de fuego buenas noches, Katara prefiero bolas de fuego que nueces, dije estoy de acuerdo, Soca buenas noches nos reímos al día siguiente, Katara se lo llevaron se llevaron a Aro, dije que, Katara el anciano lo entregó a la nación del fuego, es mi culpa de force a usar tierra control, dije tranquila esto no es tu culpa cuando sucedió, Katara la madre de Aro dijo que vinieron a medianoche, Soca no podemos seguirle es demasiado tarde, Katara eso no será necesario la nación del fuego me llevará directo a Aro, dije como piensas hacer eso, Katara porque me arrestaran si yo hago tierra control, dije se le sazo un tornillo, Soca así parece, Katara para eso necesitaré tu ayuda Natsu tu puedes hacerlo verdad, dije claro pero estás segura, Katara si nos fuimos, Soca pensé que estabas loca pero entiendo Natsu usará su magia para hacer levitar esta roca y Taran tierra control falso, Katara Natsu entendiste todo, dije recibido tomando saque, Soca recuerdas lo que debes hacer, dije relájate se que debo levantar esa roca para la tierra control falsa, de Katara por cierto ya vienen, Soca eh, ahí vienen a sus posiciones, sal de mi camino buena para nada, Katara como te atreves bueno para nada tu cretino orejudo, Soca como me dijiste, Katara gran cretino orejudo mira esas cosas los animales por aquí las usan como sombra, Soca es mejor que te rindas, en serio ríndete, Katara no voy a rendir me apuesto que los elefantes se reúnen solo para burlarse de tus enormes orejotas, Soca suficiente ahora verás, Katara yo te enseñaré quien es el maestro tierra control, moviendo su mano alce mi mano levantando la roca, soldado es el emur es un maestro tierra, Soca no idiota es la chica, soldado oh, por supuesto, Soca yo la sostendré baje la roca, tienes 12 horas para encontrar a Arun, estaremos alerta los soldados se la llevaron, dije que te pasa ahora, Soca momo tu si que tienes orejas grandes, dije obvio es un emur seguimos a Katara con apa hasta una base flotante en el mar, Soca estará bien Matsu Katara sabe lo que hace, dije eso espero en la noche entre la base sacando a Katara, Soca terminaron las 12 horas donde está Arun debemos irnos de aquí, Katara no puedo, Soca no tenemos tiempo hay guardias en todos lados sube, dije que sucede, Katara no puedo irme no renunciaría a esta gente, Soca como que no puedes irte, Katara no podemos dejar a estas personas debemos ayudarlos Soca, dije tienes un punto que dices Soca, Soca digo que ambos están locos, dije un poco, Soca última vez debemos irnos ahora, Katara no, Soca detesto cuando te pones así, dije vamos a escondernos, apa escondete el se fue, Soca no hay demasiado tiempo que vamos a hacer, Katara trate de convencer a los maestros tierra para que lucharan pero no funcionó si solo pudieran ayudarse a sí mismos, Soca para eso es necesario algo de tierra o roca algo que puedan controlar, Katara pero todo el lugar está hecho de acero, dije se equivocan en este barco, hay mucho carbón en otras palabras tierra, pero eso no será suficiente para motivarlos a pelear al día siguiente, Soca retrocedan se los advierto, pero Katara detente no puedes ganar esta pelea, hombre escucha lo pequeño estás a un paso de cometer el error de morir, Katara que bien que no estoy sola el lugar, comenzó a temblar salir a la ventilación sacando el carbón, esta es su oportunidad maestros tierra, tómenla su destino está en sus manos, hombre jajaja que tonta niña creías, que unas pocas palabras de inspiración y algo de carbón podría cambiar a esta gente, mira esos rostros vacíos y sin esperanzas, sus espíritus murieron hace mucho tiempo atrás, pero aún crees en ellos que dulce, son una pérdida de energía pequeña niña, fracasaste le lance una roca dándole en la frente saliéndole sangre, que maldito como me saque mi capucha, dije ella no fracaso escuchen bien maestros tierra, no importa lo fuerte que sea el enemigo el deseo de proteger a los más importantes, para nosotros siempre nos hará fuerte, acaso quieren morir de una manera tan patética, hombre tu eres lanzándome fuego, tiro creo una pared de carbón deteniendo el fuego, tiro su majestad tiene razón, hombre no tengan piedad lanzando fuego, tiro por el reino tierra ataquen lanzando carbón comenzando a pelear, todos al barco haremos resistencia, hombre que no escapen, dije ya se terminó esto lanzando una rueda de rayos, hubo una explosión ellos salieron volando cayendo al agua, nos fuimos de la base, aro quiero agradecerte por salvarme, por salvarnos, catara todo gracias a un poco de carbón, aro no fue el carbón fuiste tu, tiro gracias por ayudarme a encontrar mi valor, catara de la tribu de agua mi familia y todos aquí te debemos mucho, catara entonces supongo que vuelven a casa, tiro si a recuperar mi pueblo y a recuperar todos nuestros pueblos la nación del fuego, aro lamentará el día en que pisó nuestra tierra, aro ven con nosotros, catara no puedo tu misión es recuperar a tu pueblo, la nuestra es ayudar a natsu, aro es el verdad del rey dragón demoníaco acaricia a momo, catara gracias por traer a mi padre de vuelta conmigo, pensé que jamás lo volvería a ver, quisiera saber de qué forma podría, catara lo sé, el collar de mi madre lo perdí luego de dos días, esas nubes se ven muy suaves, no creen pareciera que si saltaras aterrizarías en una montaña de algodón, soca y por qué no lo intentas, catara que gracioso, dije esas nubes están llenas de agua, no vayan a saltar leyendo un manga, catara que es eso, soca parece que hubo una invasión bajando al suelo, escuchen que silencio no hay señales de vida, catara natsu te sientes bien, soca la nación del fuego esos villanos me tienen hartos no saben respetar, dije no entiendo cómo fue que la nación del fuego, cambió a ser esto acaso es porque no estaba, catara natsu no es culpa tuya que pasara esto no tiene que ver contigo, dije claro que si no les enseñe a usar su fuego, para esto están siendo gobernados por un rey falso, soca tienes razón, dije para volver a tomar mi trono debo resolver mis propios problemas, catara que problemas, dije es algo complicado de explicar tocando el suelo, pero la nación del fuego es como este bosque, está quemándose ella misma pero con ayuda resurgirá una nueva como este bosque, catara tu lo has dicho, soca también eres muy sabio vimos a un hombre, oiga quien es usted, señor cuando vi al bisonte volador no podía creerlo por esa marca tu eres el rey dragón demoníaco, dije así es el señor se arrodilló, señor mi pueblo necesita su ayuda majestad, dije bien llévanos a tu pueblo el señor nos llevo, señor este chico es su majestad, hombre los rumores de su regreso eran ciertos arrodillándose, es el honor más grande de mi vida estar ante su presencia, dije es un placer conocerlo díganme en que puedo ayudarlos, hombre no estoy muy seguro, señor nuestro pueblo está en crisis es nuestra única esperanza, los últimos días al atardecer el espíritu de un monstruo ataca a nuestro pueblo, el ese inda y el espíritu blanco y negro, dije porque les está atacando, hombre no lo sabemos pero las últimas tres noches, ha abducido a uno de los nuestros, tenemos mucho miedo porque se acerca el solsticio de invierno, catara que pasará entonces, dije mientras se acerca el solsticio el mundo natural y espiritual, se acercan cada vez más hasta que la línea que los divide desaparece, hombre e inda ya está causando devastación y destrucción, cuando llegue el solsticio cualquier cosa podría pasar, dije bueno es algo complicado si es con espíritus, señor pero quien mejor podría resolver una crisis entre el mundo natural y el espiritual, si no el mismo rey dragón demoníaco, dije ah, lo intentaré, catara natsu podemos hablar un momento nos alejamos, te ves inseguro acerca de todo esto, dije bueno no tengo buenos recuerdos del mundo espiritual, hay criaturas muy desagradables y además no entiendo bien ese mundo, catara bueno ayudarías a estas personas, dije claro que lo haré además también quiero visitar a alguien, catara confiamos en ti natsu, soca si que importa si nos devora un monstruo, dije gracias por tu motivación después de unas horas, ya está atardeciendo ya debe estar por aparecer saliendo del bosque un monstruo viéndonos frente a frente, tu debes ser eindai disculpa aquí, eindai me rugió le di una patada en el hocico haciéndole girar estrellándose contra el suelo, no debiste hacer eso a tu rey eindai desapareció moviéndose a mi alrededor esquive su golpe, agarré su brazo girando estrellándole contra el suelo inmovilizándolo este rugió, pensé está furioso y triste por algo tal vez, sea pise el suelo destruyéndolo saliendo volando al bosque con eindai, catara natsu, soca espera dejemos que se ocupe, él soltea eindai cayendo al suelo este corrió hacia mi, dije ya entiendo seda del dragón blanco movi mi mano saliendo seda que atrapó a eindai dejándolo inmóvil, eres el espíritu de este bosque estás furioso porque tu hogar fue quemado pero recuerda que el bosque volverá a crecer tocando su frente, como todo en el mundo debe morir pero también vuelve a nacer el monstruo cambio de apariencia a un panda, desapareció la seda el espíritu se fue en el pueblo salió bambú saliendo varias personas, hasta aquí este capítulo. Gracias por ver el video.